Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Mi nombre es Diana Jimendi, creadora de Integral Zen Coaching. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema un poco controversial. Y quiero que sepas que yo no soy experta en política, ni pretendo serlo. Y no estoy ni a favor ni en contra de lo que está ocurriendo. Ni a favor ni en contra. Solo quiero que notes qué es lo que está ocurriendo en ti con estos eventos políticos. Nota en quién te estás convirtiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Byron Katie dice que la realidad siempre es más gentil que las historias que nos contamos acerca de ellos. ¿Y cómo te voy a aterrizar esto? Donald Trump ganó. Eso es un evento neutro. Es un evento neutro. ¿Cuál es la historia que te estás contando acerca de ese evento? Y solo nota, ¿cuál es la fuente de tu tensión? ¿El evento o tu historia? Martin Luther King decía que los seres humanos funcionamos como bolsitas de té. ¿Cómo funciona una bolsita de té cuando la metes a un agua caliente? Y es exactamente igual con los seres humanos. ¿Quieres conocer a alguien? Somételo a presión. El agua caliente es un evento. Hoy se llama Trump. Pero mañana son eventos conflictivos, eventos puntos de fricción en tu vida que van a sacar quién realmente eres. Mi pregunta para ti es, dado todo esto, ¿en quién te estás convirtiendo? Nótalo y toma acción.